El primero de los casos tiene que ver con el robo, la sustracción de bienes privados en áreas comunes. El solicitante es una persona que decide o elige no ser identificada y tiene una pregunta. ¿A quién debo reclamarle el robo de mi antena de televisión por cable que está ubicada en la azotea? Ella nos dice que llegó al edificio y se entera que sustrajeron la antena que está ubicada en la azotea del edificio. Espacio, según la persona que nos indica, al cual muy pocas personas tienen acceso. Hizo la reclamación suficiente a la Junta de Condominios y hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de la Junta de Condominios. Ella pregunta quién responde por esos daños, ya que ella quería instalarlo en la ventana, pero por el tema de la alteración de la fachada no se lo permitieron y le dijeron que ese era el espacio donde debía estar ubicada. Ahora quiere saber quién se hace responsable, quién debe hacerse responsable de eso. Para saber quién debe hacerse responsable habría que hacer un pequeño estudio de seguridad y una pequeña investigación. En el área donde están ubicadas esas antenas, quiénes tienen acceso, tienen una llave, está bien resguardado, se tomaron las medidas de seguridad en esa azotea para que ninguna persona pueda ingresar. En caso de ser así, quiénes son las personas que tienen la llave y quiénes fueron las últimas personas que tuvieron acceso. Aquí la administración o la Junta de Condominios, si no hay administración, tiene una gran responsabilidad. Si bien no, porque directamente fue el que robó la antena, sí por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar en esa zona que exista seguridad. Las áreas comunes están al resguardo de la persona que tenga la administración, bien sea la Junta de Condominios o sea el administrador. Y está dentro de sus obligaciones velar por las cosas comunes. Si tienen vigilancia privada, pues ver en los reportes de la vigilancia privada, en los ingresos de acceso al edificio, si alguna persona ingresó, a qué hora lo hizo, quiénes son las personas que tuvieron acceso al área de la azotea, si tienen algún control, algún registro. Toda esa información tiene que ser procesada para poder saber quién es el responsable. Porque en materia de responsabilidad civil, no solamente se responde por culpa, se responde por negligencia, se responde por imprudencia. Esas son las causas, las fuentes de esa responsabilidad. Entonces, hay que hacer una buena investigación, bien sea de parte de la Junta de Condominios, de la empresa de vigilancia o de ustedes, si tienen la posibilidad de chequear exactamente qué hay que hacer, de tener a lo mejor, tener la existencia de esa antena. Y eso es una de las primeras cosas que debemos tener. Tenemos ese contrato a la mano, tenemos prueba de que teníamos la antena allá arriba instalada, una persona que instale una antena, lo primero que quería hacer es hacer un video y tomar una foto. Y además de eso, llevar el contrato de servicios de la televisión por cable hasta la PTJ, hasta el Cuerpo Técnico de Investigaciones Policiales y hacer la denuncia del robo. Eso es lo primero que debe hacerse. Por supuesto, ellos no van a ir hasta el edificio a hacer una investigación por el robo de una antena, pero sí dejamos constancia de que ese robo se produjo. Eso es muy importante a la hora de investigar. Le recomiendo intentar o iniciar una buena investigación a título propio, a cargo de la empresa de vigilancia, si existe, o pedirle a la Junta de Condominio o al administrador que genere un informe por escrito. Y todas las solicitudes que haga la Junta de Condominio, hágalo por escrito. Anexe su contrato de servicio, el haber comprado la antena para demostrar que realmente existía esa antena ya, si tiene la orden de instalación. También es importante que podamos documentar cada una de esas cosas para poder exigir responsabilidades. Y que si bien tal vez el mecanismo de seguridad del edificio no le provea resultados, no sé si tenga cámaras para saber quién fue el responsable de ese robo, pueda crearse un precedente a futuro. A lo mejor pueda crearse un sistema más sólido de seguridad para la antena, para la azotea. Y que todas las personas puedan tener la garantía de que sus bienes van a estar bien cuidados en esa zona. De esta forma le damos respuesta a esta vecina que en forma anónima acudió al servicio de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias!